En este video vamos a reaccionar al canal de DamnSecond Y ver al impostor de Among Us derrotar a varios personajes famosos Desde personajes de películas hasta de los videojuegos más populares Logrará derrotarlos a todos Y comenzamos con los Skiddy Toilet Multiverse, amigos ¿Qué hace? ¿Pero quién es ese? No lo puedo creer, el papi Eh, da un poquito de miedo, ¿oh? ¡Ja! ¡Claro! Enciende la luz y desaparece Apaga la luz y vuelve a aparecer Apagala, apagala ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué era eso? ¡Amigo! ¡Ahora desapareció él! ¡Ya no estoy entendiendo nada! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ven a pararte a asustarme! ¡Basta, palmita, por favor! ¡Dejá de gritar! ¡Basta, basta! Me calmo, gente, me calmo ¡Ah! 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 ¡Pero, ¿por qué se va volando? ¡¿Qué está pasando?! ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo inodoro! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ese maldito Kale! Increíble, amigos ¿Qué le pasa? ¡Your new name can be Pomni! ¡La acaba de convertir en Pomni! Definitivamente Estas animaciones cada vez tienen menos sentido A ver, ¿este? ¿Va a explotar un globo? ¿Pero qué va a pasar cuando explote el globo? ¡Mirá la cara de asustado que... ¡Aaah! ¡Ahora está dentro de Roblox, amigo! ¿Qué de recarajada hace dentro del mundo de Roblox? Está mimiendo Él está tranquilo No quiere que nadie lo moleste Se hizo de día, mi pana Arriba, arriba Arriba los corazones Tiene que ir a la escuela ¡Ja! Ok Se le acaba de ocurrir una idea Supongo que será una idea Para no ir a la escuela, ¿no? Mira, mira Está pensando Ah, tiene fiebre 36 grados Le está diciendo ¡Vos vas a ir a la escuela igual! ¡No estás enfermo, maldito desgraciado! Mira, se le corre otra idea Creo que se va a dar una ducha de agua caliente Lo sabía Para que le aumente la temperatura ¡Good! Se acaba de lanzar una tinitea él mismo A ver, ahora ¡95 grados de fiebre, amigo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? A ver, ¿cuántos grados tiene ahora? 3.600.849.000 Misiones de 799.000 Misiones de 11.000 Misiones de 11.000 Misiones de 11.000 Igual lo manda a la escuela, ¿no? ¡Ese es chimuelo! ¡Baile, chimuelo! ¡Baile, chimuelo! No la tiene el teléfono ¡Esa! ¡Baile, chimuelito! Mira, mira, mira Amigo, hace mucho calor Igual lo manda a la escuela ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¡Qué! ¡Está acercando el sol a la tierra! Mira todo el esfuerzo que hace para no ir a la escuela No, explotó el planeta, amigos ¿Igual lo va a tomar la temperatura? ¡Igual lo manda a la escuela! ¡No sirvió de nada! Gente, díganme en los comentarios ¿Cuántos años tienen? Among Us dentro de Super Mario, amigos Super Mario creepypasta, me parece que es, eh Acá los personajes son bastante diabólicos Así que ¡Escondan a sus abuelas! Mirá al Mario, le falta una pata Quieren ir dentro del castillo de Bowser Eso es mala idea, mi pana Muy mala idea Este no es el Bowser normal ¡Es el Bowser creepypasta! ¡Te lo dije! ¡No! ¡Se van a morir! ¡Pobre Mario, amigo! ¡Uy! No me acuerdo cuál es el nombre del honguito ese ¿Se lo llevaron? ¡Ay! ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Se van a lanzar por el... Por el cañón ese? ¡Dale! ¡Dispará! ¡Dale! ¡Dispará! ¡Dale! ¡Con huevo! ¡Gú! ¡Gú! ¡Amigo! ¡Pero qué de recarrajadas es eso! Se está complicando la cosa ¡Lanzalo! ¡Lanzalo! ¿Llegarán? ¿Llegarán? Llegaron, amigos Llegaron al castillo del maldito Bowser ¡No! ¡Mirá lo increíble que se ve ese Bowser, amigo! ¡Es épico! No lo puedo creer ¡Da miedo! ¡Ay, Dios! ¡Esto se puso difícil! Vamos a ver si logra derrotar personajes de la televisión ¡Los Simpsons! ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Bob Esponja? ¡No! ¡Pobrecito! ¡Se rompió su bracito! ¡Uy! ¡Ricky Morty! ¡Bien! ¡Facilito! ¡Gol! ¡Acaba de hacer su grito de macho pecho peludo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gumball! ¡Gol! ¡No! ¡Lo metieron en una bolsa porque es un pececito! ¡Eh! 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 ¡Baile! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Le pegó un cachetazo? ¡Ah, bueno! ¡Creo que van a explotar! ¡Te lo dije, amigos! ¡Están moridos! ¿Y este? ¡Ah! ¿El impostor era Rick? ¿Alguna vez crecieron ver a la Among Ghost dentro de TikTok? Creo que va a ser bailes, ¿eh? Vamos a ver. ¡Mirá! ¡Los famosos tren del TikTok, amigos! ¡Fachero! ¡Ah, bueno! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Esa! ¡Ey! Hay que admitir que el impostor es un buen editor, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡No hace falta matarlos! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Ingeniosa forma de matar a tus enemigos! ¿Cuál es este tren? ¡Ah, este está bueno, amigo! ¡Este es del espejo! ¡No! ¡Pero basta! ¡Deja de matarlos a todos! A ver el siguiente tren. Este no sé cuál es, ¿eh? El impostor es el amarillo. ¡No! Podríamos decir que el impostor es un buen TikToker. Among Us contra Bob Esponja. ¿Qué le va a hacer, pobrecito? ¿Qué? Bueno, creo que Bob Esponja dejó de ser para niños. Le arrancó todo el cuerpo. A ver, Patricio. ¿Qué? ¡Amigos, se le ve la nalga! ¿Qué están haciendo? ¡Eh, mirá a Mashin Boo! ¡No, Patricio bebé! ¡Calamardo! El maldito calamardardardo. ¿Lo está escaneando? ¿Qué hace? ¡Una hora de arte, papá! ¿Arenita? ¡No, le arrancó la cabeza! A ver, Don Cangrejo. Le tiró una monedita. ¡No, le atropellaron! ¿Este quién es? ¿Planton? ¿Por qué te comerías a Planton? ¿Quién será más fuerte? ¿El Among Us o los superhéroes de DC Comics? El maldito Aquaman. Los convirtió en un personaje de Bob Esponja. ¿Cómo se llama este? Ah, dice, toca ver si no eres un robot. La mujer maravilla, amigos. El amor de mi vida. Acaba de perder en el TATETI. Malísimo, eh. Malísimo. ¡Uh, es maldito Batman! ¡Dale con todo Batman! ¡Mátalo! A ver, a ver, a ver, ¿quién gana? ¿Lo va a escanear? ¿Qué? ¡No! Dice que no es un superhéroe, que es 100% humano. ¡Y lo peor es que es verdad! ¿Quién sigue? Superman. No, la Kriptonita, amigos. ¡Lo mató! Bueno, bien. ¿A dónde lo llevó? ¡El maldito Flash! ¡Veá cómo corre! Como que no se entendió, ¿no? Este definitivamente no sé quién es. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Pero por qué quedó en esa pose! ¡Hay una serpiente en mi bota! Vamos a ver. ¿Qué va a hacer con lo de Toy Story? ¡Hay una serpiente en mi bota! ¿Qué? Literalmente tenía una serpiente en su bota. ¡El señor cara de papa! ¡Uy! ¡Tiene un cortapapas, amigo! ¡No! ¡Lo convirtió en una papa frita! El perrito, a ver. El perro salchicha. No, no lo estires tanto que lo vas a romper. ¿Qué? ¿Qué hace? No, qué asqueroso. ¡Dio la vuelta al mundo! Bueno, y se murió. A ver el cerdito. ¿Qué hice? Por pig. Sub. No entendí. ¡Uh, el dino! ¡Los soldaditos, amigos! ¡Qué lindo recuerdo cuando eras pequeño y jugabas con mis soldaditos de juguete! Claro, porque son diminutos. ¡No! ¡Lo aplastó! ¡El maldito boss lager! ¡No! Se va a morir asfixiado. Capo, ¿qué haces? ¡Enviar! Hay que admitir. Fue bastante meh. Vamos a ver qué hace con los personajes de Pubby Playtime, ¿eh? Estos son del primer juego. ¿Quién es ese muchacho? ¡Ja! A dormir con la abuela. Se metió a la fábrica, amigos. A ver con quién se encuentra. ¡Uh, tiene las manitos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué hace? ¡Él estás a punto de tocar! Amigos, no. ¡No! ¡Ah! Usó a Pikachu para encender la luz. ¡Ay, Dios mío! ¡Me, Dios mío! ¡Me, Dios mío! Bueno, por lo menos no va a pasar hambre. Acaba de hacer huevo de esos huevos. Raro, ¿eh? ¡Eh, Huggy! ¡Mirá cómo corre! ¡Mirá cómo corre! ¡Corre, Huggy! ¡Oh, va a tocar el botón de emergencia! ¡No! ¡Amigos! ¡Encontraron al impostor! ¡Mirá cómo lo pisotean! Bien. Me parece bien, amigos. Definitivamente. ¡Kaggy era un impostor! ¡El Monsterverse! ¡Uh! ¿Vieron alguna película de estas? ¡Mirá, mirá! ¡El malito auxilio, amigos! ¡No! ¡Es enorme! ¿Podrán la Moncás derrotar a estos monstruos? ¡Lo dudo, eh! ¡Lo dudo, papá! ¡Ah, sí, eso! ¡Gigante! ¡Uh! ¡Hello, friends! ¡Lo convirtió en el malito Barney! ¡Y le arrancó la cabeza! ¿Y ahora? ¡El dragón, amigos! ¡Lo hizo pollo! ¡Ah! ¡Son todos los monstruos del Monsterverse! ¡Me sirve, eh! ¡A ver si aparece King Kong! ¡Uh! ¡El dragón de tres cabezas! ¡No me acuerdo cómo era el nombre! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¡Amigo! ¡Lo trata como si fuera un perrito! ¡El malito King Kong! ¡Ah! ¡Le da a la princesa para que se enamore! ¡No se vayan a besar, por favor! ¡¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡El amario! ¡Me echaba oxila! ¡No! ¡Le falta un tornillo! ¡Ja! ¡Hay que admitir que estas muertes fueron bien ingeniosas! ¡El malito plata contra zombies, eh! ¡Este es de mis juegos favoritos! ¿Qué? ¡Nah! ¡No hace falta que le rompas así el cuello! ¡El zombie Michael Jackson! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Baile! ¡Esa! ¡Mira! ¡Lo va aplatando uno por uno! ¡Guerra de bailes, amigos! ¡El saltarín! ¿Qué? ¿Lo va a... ¡No! ¡Ey! ¡Ingenioso, papá! ¡A ver, estos pesados! ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡No le pude saltar, amigo! ¡No, no! ¡Rarísimo todo! ¿Qué está pasando? ¡El monstruo final, amigos! ¡El maldito boss! ¡Pero qué pasó! Díganme, ¿quién no es fan de Star Wars, amigo? ¡Mirá! ¡Los clones! ¡Los malditos clonardos! ¿Quién es? ¿Anakin? ¡Ey! ¡Entendí la referencia! ¿Quién viene ahora? ¡El poder de la fuerza! ¡Es el maldito Yoda, amigos! ¡El maldito popó verde! ¡No! ¡Qué asqueroso que es! ¡Y lo convirtió en un baby Yoda! ¡Ah! ¡No me acuerdo el nombre de este! ¿El de abajo sí? ¡Es R2-D2! ¡Bueno! ¡Chuwaka! ¡Chuwaka! ¡No, pobre Chuwaka! ¡El maldito Darth Vader! ¡Yo soy tu padre! ¡Le dijo! ¡Eh! ¡Dart Vader! ¡Es un impostor! ¡No es su padre! ¡Ojo con los personajes de Kung Fu Panda! ¡Soy fanático de estas películas, eh! ¡Esa! ¡Baile! ¡Tigresa! ¿Qué haces con tigresa? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a cocinar? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Al igual que en el maldito Rey León! ¡Cállate, mono asqueroso! ¿Qué hace? ¡Uh! ¡Angry Beers! ¡Me sirve, eh! ¡A ver, Mantis! ¿Qué hace con la Mantis? ¡Ah! ¡Le hace líneas! Porque se supone que si a un insecto le hacen líneas con un Fubrón en una hoja, no puede salir de esas líneas. ¡Se quedó atrapado! ¡El maldito Po! ¡Lo he matado de un disparo! ¡Sonomali! A ver, ¿qué va a hacer acá? ¿Qué hace esa arma? ¿Qué? ¿Se va a fusionar? ¡Para! ¡No me diría que se va a fusionar con todos esos personajes! Me parece que sí, eh. Mira, mira, mira. La maldita mega evolucionó. ¡¿Qué? ¡Eso, maldito monstruo! ¡Me gusta, eh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡Un todo en uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Nah! ¡Pude lanzar rayos! ¡A tu casa, Among Us! ¡Nah! ¡Uso a otro Among Us como escudo, amigo! ¡Uy, esa máquina, ¿qué hace? ¡Comete esa, mirá, y comete esa! ¡No! ¡Amigo! ¿Le hizo un agujero en el pecho? ¿Ahora le pone una TNT? ¡Listo! ¡A dormir con la abuela! ¡Fall E-Tality! ¡Oby Bright está en tres, eh! ¡Ah, lo tienen amarrado! ¿De qué se asustó? ¡El maldito Katna, amigo! ¡Le dio armas! ¡Mirá cómo corre! ¡No me digas que Katna va a utilizar armas! ¡A tu casa, mi rey! ¡3, 2, 1, 4! ¿Qué pasó ahora? Creo que es una canción, eh ¡Mirá, mirá! ¡Escuchá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a rapear, gente! ¡Parten atención! ¡Tanto van a disparar! ¿Dónde está Katna? ¿Dónde está Katna? ¡Quiero ver el maldito Katna! ¡No! ¡Tanto le van a disparar! ¡Hace falta tanta violencia! ¡No! ¡Ahí está Katna, amigos! ¡El maldito Katna! ¡Ojo! ¿Miss Delight? ¿Pero por qué le disparan tanto? Te juro que a veces no entiendo nada de estas animaciones ¡Ojo! ¿Dowday? Ese es el brazo del Prototype, ¿no? No entiendo qué quieren hacer, sinceramente ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Viene Palmita rapeando! ¡Ya! Se ponía a rapear ¡Basta, por favor! ¡Puede terminar de disparar! ¿Va a poner una bomba? ¡Ah! ¡Le están disparando a él! ¿Y esos quiénes son? ¡Tres, dos, uno! ¡Explota! ¡Explota! ¡Explota, maldita! ¡Vamos, vamos! Amigos ¡Y esa bomba no explota más! ¡Puedes explotar por el amor de Cristo y la Virgen María de Guadalupe! ¡Dala, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Le explotaron todo el cuerpo! ¡Ese no es mi vecino, amigo! ¡Este juego es buenísimo! Tengo que detectar quién es el vecino impostor acá Bueno, creo que acá es un poquito obvio ¡Esta mujer tiene la cara cosida! ¿Qué va a hacer ahora? ¡¿Qué?! ¡Le hizo abrir los ojos, amigo! ¡Esta también, amigos! ¡Le faltan los ojos! ¿Qué va a hacer? ¡Le poné cigarros! ¡Para que fume! ¡Esto es para que lo chupen la bomba! ¡No! ¡Se murió de tanto fumar! ¡El siguiente! ¡Que venga el siguiente vecino! Bueno, bueno ¡Este definitivamente no tiene cara! ¡Solamente tiene cerebro! ¡Mirá todos los ojos que tiene! ¿Qué va a hacer? ¡¿Qué? ¿Qué hace? ¡Lo acaba de mandar al mundo de Digital Circus! ¿Qué es esto? No entendí, ¿eh? A ver, la niñita ¿Qué dice? ¡ASMR, amigos! ¿Qué es eso? ¿Pero qué era eso? Este hombre le hace falta una podada de pelo Bueno, tampoco hace falta cortarle la cabeza Este tampoco tiene cara ¿Le va a sacar una foto? Ah, es como la huella digital ¡Es fake! Bueno Lo mató ¡Me parece que hizo lo correcto! ¡Pero esto continúa! ¡A ver ahora! ¿Qué? ¿Tiene un cierre en la cara? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Amigo! ¡Le partió la cara de una peña! ¡Bien! ¡Lo hizo bien! ¡El siguiente! Este tiene la cara dibujada ¿Hace un portal? ¿Por qué es un portal de Minecraft? ¡Literalmente lo mandó a otra dimensión! ¡No! Este tiene el cuello tan largo que no entra en la pantalla Y se murió ¡Siguiente! ¡Milkman! ¡Oh, Dios! ¡Eso sí que me dio miedo! ¡Eh! ¡Lo convertí en una vaca! Bueno ¡Ah! Bueno, amigos Definitivamente esta gente está loca ¡El cara de payaso! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Referencia a Cuphead! ¡A ver! ¡Y lo mató! ¡Bien hecho, amigos!